Bienvenidos al canal, hoy te voy a enseñar como hacer este riquísimo postre fácil con apenas 3 ingredientes, un postre de maicena y naranja riquísimo y delicioso. Para preparar este postre fácil vamos a engrasar con un poquito de aceite el que ocupamos para cocinar este molde. Y con la ayuda de una servilleta vamos a esparcir muy bien el aceite por todas las paredes. Después utilizar el refractario, topper o molde que tengas en casa. Ahora en una olla o cacerola vamos a poner medio litro de jugo de naranja. Media taza de azúcar o bien puedes endulzar a tu gusto. Y tres cuartos de taza de maicena, no olvides dejar un dedito arriba el video. Ahora vamos a batir muy bien hasta incorporar estos tres ingredientes por completo. Ahora vamos a poner un poquito de colorante comestible en color naranja. Eso es para resaltar el color y vamos a encender la hornilla de la estufa y vamos a cocinar hasta que comience a hervir y a espesar. Te vas a dar cuenta cuando ya esté listo este riquísimo postre con tres ingredientes. Cuando comiencen a salirle unas burbujas. Amigos espero que lo preparen queda delicioso. Y miren nada más así es como va quedando y pasado el tiempo ya está listo. Este proceso es muy fácil y muy rápido así que tengan mucho cuidado porque si está rapidísimo. Ahora lo que vamos a hacer es verter la mezcla que hemos preparado en el molde. Y vamos a dejar enfriar durante 15 minutos. No olvides dejar un dedito arriba el video y recuerda dejarme tu comentario ya que es muy importante para mí. Pasado el tiempo es momento de desmoldar. Yo lo dejé durante 4 horas aproximadamente en la nevera o bien tú puedes dejarlo durante toda la noche. Y ahora vamos a partirlo en porciones. Puedes porcionarlo del tamaño de tu preferencia como a ti más te guste. Y listo así nos ha quedado este delicioso postre de maicena con naranja riquísimo, delicioso. Espero que lo pongas en práctica. Recuerda que también puedes utilizar el molde o topper de tu preferencia. Y mira nada más queda riquísimo de verdad que tienes que hacerlo. Está fácil, rápido y delicioso. Y ya ves que no necesitamos horno. Claro que sí, también lo puedes poner en pasitos individuales para una mesa de postres, una ocasión especial para venta o disfrutar en familia. Si eres nuevo por acá te invito a suscribirte al canal para que no te pierdas ninguna de mis recetas. Muchas gracias por llegar hasta el final de este video. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima.